El 9 de octubre de 1931, durante el segundo gobierno de Cleto González Víquez, se crea el Cantón de Pérez Celedón con cuatro distritos administrativos, Ureña como cabecera, general Daniel Flores y Rivas. De esta manera se creó el Cantón número 19 de la provincia de San José y actualmente tiene 12 distritos. Precisamente este 2016 se conmemora 85 años de cantonato y por ello es que la municipalidad tendrá dos semanas llenas de actividades. Serán del 4 al 16 de octubre, tanto en el parque como en el complejo cultural. Los detalles los dieron a conocer en una conferencia de prensa la mañana de este lunes. Es del criterio de esta nueva administración y que también ha sido indicado a los señores del Consejo, que estas celebraciones del cantonato no solo sean en esos números de aniversario, sino que le demos el sentido todos los años. Yo creo que es importante que cada año que cumplimos como cantón, que cumplimos años, que cumplimos aniversario, pues este tipo de actividades ya los espere la gente. Comienza en el 4 de octubre con un acto cívico en el Parque Generaleño. Habrá actividades recreativas, deportivas, culturales y demás. También se incluyó la primera feria del PAN que se llevará a cabo en Plaza Monte General el 15 y 16 de octubre. Igualmente actividades en conmemoración al mes rosa de la lucha contra el cáncer de seno. Hemos procurado realizar y tener diferentes actividades en todas las índoles. Tenemos mucha participación desde niños, desde grupos de baile, desde niños y hasta grupos de baile de adultos mayores, o sea, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Hemos procurado también de que nuestro parque central esté ocupado por estas diferentes actividades. Nuestro complejo cultural, como en su momento también lo dijimos, y algunos otros sitios que también van a estar provistos, como el polideportivo. A nosotros nos corresponde, como Consejo Municipal, en esta fecha, en esta actividad, enmarcar lo que es ser generaleño. Creo que se ha entendido muy bien en la agenda. Si ustedes se ponen a analizar las diferentes actividades, creo que todo está climatizado para que sean actividades de personas del cantón. Aquí todos estamos aportando un granito de arena. Hay artistas, tenemos gente de teatro, tenemos gente del grupo de expositores, tenemos músicos, tenemos atletas, tenemos personas que están esforzándose. Para el propio día de celebración, el 9 de octubre, comenzarán con un desayuno típico en el parque a las 7 de la mañana. Habrá una presentación de una marimba, la Eucaristía de Acción de Gracias, en la catedral. Posteriormente, conciertos, presentaciones y demás. Sin embargo, a diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá sesión solemne. No se toma decisión de hacer una sesión solemne al respecto. Fue algo que conversamos a nivel del Consejo Municipal con los compañeros regidores, en el sentido de no pretender quizás hacer un despliegue de equipos, de compañeros, de logística, para establecer una sesión, porque esa organización es un tanto compleja en cuanto al recurso humano, equipo y material. Y pues lo que decidimos fue hacer, a partir del arranque de las actividades de la sesión ordinaria del día martes 4, pues hacer las alusiones ahí respectivas y que todo el resto de actividades se desarrollaran bajo este programa que estamos estableciendo. El alcalde dijo que esperan que toda la población se haga partícipe de las diferentes actividades. ¡Gracias!